Son alusiones al Partido Popular, no ha habido alusiones personales, no se las consentiría, por otra parte, a Roberto Centeno. Con esto voy a seguir. Yo voy a hacer dos tipos de razonamientos y dos tipos de reflexiones. La primera, de orden personal. Yo voy a ser muy elegante, es un problema de un partido al que yo no pertenezco y evidentemente cualquier valoración que pueda hacer no se correspondería con la lógica del respeto y el decoro a cada una de las formaciones políticas, seamos o no analfabetos políticos algunos. Eso desde una perspectiva inicial. Yo conozco a Macarena Alon hace años, le tengo mucho cariño y a precio personal y creo que recíproco, y lo hemos manifestado ambos en múltiples ocasiones, públicas y privadas, pero creo sinceramente que se ha equivocado y lo digo desde el punto de vista personal, con todo el cariño del mundo. Creo que se equivoca. Como también digo que yo no soy nadie para juzgar todo el contexto ni la situación de las personas cuando toman decisiones individuales. Yo tampoco voy a hacer un juicio. Puedo hacer un juicio abstracto hasta donde puede llegar un momento determinado, un trauma personal, una situación de desafección y una persona que de pronto se encuentra de alguna manera arrojada fuera del partido o autoarrojada fuera del partido. Yo como no conozco todos los condicionantes, sería evidentemente suicidar desde el punto de vista intelectual aplicar cualquier lógica a este tipo de planteamiento. Lo que sí digo una cosa desde el punto de vista personal, y lo he vivido en muchos políticos. El resentimiento, el rencor, cierta magnitud de adanismo político no es buena a la hora de hacer cualquier comentario político, ni interno ni externo. Yo en algún momento dejaré la política. Yo soy funcionario. Yo, más de la mitad de mi vida, no la he hecho en política. La he hecho también fuera de la política. Y seguramente me iré a veces con cierto desagrado, porque las situaciones en la política, y lo sabe Ana perfectamente, a veces son desagradables. Las situaciones internas en todos los partidos no son siempre muy agradables. Se conviven con situaciones duras, no duras, esfuerzos de supervivencia individual, esfuerzos de egos superlativos que hay que poder combinar. La política es muy complicada, porque es un juego egotista puro muchas veces, donde priman más... Destructivo. Y muy destructivo, sobre todo. Autodestructivo y destructivo, porque hay personas que se autodestruyen, y ojo no vayamos en dirección hacia un juguete roto, en el caso de Macarena Olona, que me daría mucho coraje, como diría un buen andaluz, porque la quiero. No quiero que se convierta en un juguete roto, y creo que hay que medir mucho las reacciones. Pero insisto, el día que yo me vaya, y ahí sí que compro completamente el discurso de Iván Espinoza a los Monteros, yo me tengo que ir agradecido. Y cuando tenga que llorar, lloraré en mi cama. Y lloraré con mis amigos. Y diré qué malos han sido estos. Y qué mediocridad ha habido en esta situación. Y qué ingratitud ha habido conmigo. Y cómo me han podido quienes no debían. Pero lo diré a los míos. No lo diré fuera. ¿Por qué? Porque... Y ahora voy a lo político. El otro día yo la escuché, atentamente, en el Palacio de Linares. Y ella venía a decir que ella quiere defender un interés general de país. Que ella era funcionaria, que ella se había hecho abogado del Estado. Yo también soy inspector de finanzas del Estado. Y sí, claro, aspiré al servicio público. Pero no a cambiar mi país. O sea, cuidado con este mesianismo, que hay una especie de evolución rara que yo no entiendo muy bien. Es como si yo, al aprobar la oposición, consideraba ya que soy Kennedy. Pues no, yo no era Kennedy. Yo era quien era y he evolucionado políticamente. Por eso que cada uno tiene que saber dónde está. Y cuidado la vanidad y los egos como evolucionan y la adulación. Cuidado los procesos de adulación y de vanidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que creo, sinceramente, que no hay espacio político. Y, por cierto, yo, desde luego, no voy a cuestionar, lógicamente, aunque hay un día, hay un momento que diga que Macarena Luna pueda tener 830.000. Lo que sí cuestiono la ciencia infusa de Roberto Centeno al decir expresamente que va a tener 17 porque eso lo ha debido hacer demoscópicamente en su casa.